Ser adulto no es malo, lo malo es olvidarse de ser niño. Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, episodio 72. Buenos días, bonita tarde, linda noche. No importa qué momento sea, pero que sea hermoso. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo mis reflexiones. Además, te hago compañía en alguna de tus actividades del día por un ratito. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita. Y te saludo desde Tierras Potosinas, acá, en mi país, México. En verdad deseo que estés de maravilla. ¡Empecemos! Vamos rumbo a la recta final de este alegre mes de abril. Solo queda ya esta semana, en la cual hay muchos acontecimientos y uno de ellos es el próximo 30 de abril, que se celebra el Día del Niño. Una de las etapas más importantes del ser humano. Son auténticos, son inocentes, son felices y son unas esponjitas. Es por ello, muy importante que los adultos se tomen, nos tomemos, en serio la educación, los valores, el trato y el amor que se le proporciona a un pequeño. Y es que acuérdate, tú también fuiste un chiquitín. Todos lo fuimos, mas no todos tuvimos el mismo trato por parte de los adultos. ¿Qué tanto conservas de ese niño, de esa pequeña que fuiste? Si hoy en día haces berrinches, quizá fuiste berrinchudo de pequeño. O eres juguetón o incluso peleonero. Todos hemos pasado por esas etapas siendo niños. Lo malo es que se nos va olvidando conforme vamos madurando. Crecemos y vamos descubriendo cosas. Incluso nuestro cuerpo se va transformando. Nos volvemos rebeldes o huraños. Y de a poco vamos olvidando cuán divertido era ser niño. Empezamos a trabajar porque entendemos que para conseguir cosas materiales es necesario contar con efectivo y eso nos hace olvidarnos aún más de lo bien que la pasábamos siendo pequeños. En ocasiones es tanta la presión de ser adulto y, ¿por qué no? También la presión social que deseamos ser niños de nuevo y decimos, ¡Ay, cómo quisiera ser niño de nuevo! No me preocupaba por nada y la pasaba súper bien. ¿Sabes? Ahora puedes continuar pasándola bien. Por supuesto que ya no eres un niño. Obvio que ya tienes responsabilidades. Incluso puede que ya seas padre o madre de familia. Y sí, ser adulto es cansado, mucho estrés, muchas responsabilidades. Sin embargo, si cuidaste bien a ese niño que aún vive en ti, estoy segura que hay muchos momentos en tu vida actual en la que la pasas de maravilla y te diviertes, como dicen, como un niño. Bueno, hagamos una pausa y recordemos la última vez, ya siendo adulto, cómo saliste contento por ir a ver una película. O cuando disfrutaste de unas papitas o unas galletas. O quizás cuando fuiste a una feria, a un lugar donde hay juegos mecánicos. O sencillamente te divertiste saltando la cuerda, jugando con tus propios hijos quizás, con tus sobrinos, brincando en el avioncito. O sea, aún siendo adultos, continuamos divirtiéndonos con muchas de las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños. Solo que estamos tan ocupados cumpliendo nuestras tareas de adultos, que se nos olvida pasarla bien. El próximo 30 de abril es Día del Niño, de todos los niños. Al menos en México, porque esta fecha varía dependiendo del país. Eso sí, la fecha oficial de acuerdo a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, marca en el calendario el 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños, y eso desde el año 1959. Y es que como todo en la vida, siempre hay una persona, o algunas, o varias, personas interesadas en el bienestar de otros. Tal es el caso de Eglantine Jeb, quien es fundadora de Save the Children Found, que significa Fundación Salvar a los Niños, siendo esta una ONG, o sea, una organización no gubernamental internacional que tiene como objetivo trabajar por los derechos de los niños alrededor del mundo. Esta fundación fue creada en 1919 para ayudar a los millones de niños refugiados y desplazados diseminados por Europa después de la Primera Guerra Mundial. Eglantine Jeb elaboró la Primera Declaración de los Derechos del Niño, conocida como la Declaración de Ginebra, aprobada por la Sociedad de Naciones en el año de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró por vez primera el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el día 2 de junio. El 12 de abril de 1952, la Organización de los Estados Americanos y la UNICEF, que significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países de desarrollo, redactaron la Declaración de los Principios Universales del Niño, para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esa oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a los niños. Dos años más tarde, en 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución número 836 del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU, como ya mencioné, celebra dicho día el 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque es en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En mi país, México, desde el año 1924 se señaló el 30 de abril como Día del Niño. A continuación, solo te haré mención de los 10 derechos fundamentales de todo niño. Número 1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Número 2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Número 3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Número 4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Número 5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños física o mentalmente disminuidos. Número 6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Número 7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar. Número 8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Número 9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. Número 10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y justicia entre todo el mundo. Los niños, aunque suene trillado, son el futuro. Lo que aprendan hoy es en lo que se convertirán en un mañana. Y los principales responsables de eso somos nosotros los adultos. Tenemos un compromiso y una gran responsabilidad con ellos para protegerlos, guiarlos, sembrarles valores como el respeto, la disciplina, la responsabilidad y sobre todo amarlos mucho, mucho, mucho. La vida avanza, la madurez llega, aún así todos seguimos siendo esos pequeños que conocimos cuando llegamos a este mundo. Así que anda, corre al álbum de recuerdos y escoge una foto en donde estés tú de pequeño. Y dile todo lo que quizás necesitaste en aquel entonces, pero que nunca es tarde y que hoy puedes hacerlo. Libérate de cargas que no te corresponden, suelta los miedos, elimina los rencores y dile. Quizás las cosas en el trayecto a mi vida adulta no fueron como imaginé y que tal vez fue un periodo difícil, pero que hoy a tus 20, a tus 30, 50, 80 años, estás bien. Tienes salud, tienes a las personas a tu lado que necesitas tener y sobre todo, dile todo, pero todo lo que lo amas con todo tu ser. Que hoy tú tengas el mejor de los días, disfruta tu presente, aléjate del pasado y no corras hacia el futuro. Lo más valioso es lo que estás viviendo justamente en este momento. Recuerda, sonríe, baila, salta, canta, diviértete y agradece por todo lo que la vida te da. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate muchísimo. Bye. Y por cierto, ¡Feliz Día del Niño! Bye. Y por cierto, ¡Feliz Día del Niño!